Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Municipal y Antigua Guatemala calienta motores para la final de ida de la apertura 2016 El exjugador rojo Gonzalo Romero hace un llamado para evitar la violencia en el fútbol La Junta Directiva de Antigua Guatemala se pronuncia contra los actos violentos protagonizados por aficionados cremas En el fútbol internacional el portugués Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro Y define las llaves de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes En este lunes 12 de diciembre de 2016 Municipal buscará terminar con la mala racha de nueve torneos cortos sin conquistar el título de la Liga Nacional Hoy el director técnico de Los Rojos, Gustavo Machaín, se mostró complacido de poder contar con Carlos Camiani y Félix Para la serie final contra Antigua GFC Bueno, el único que teníamos que no era Carlos, que ya está En el lado positivo de la situación podemos decir que es lo que tiene que estar descansado Que en ese caso si uno lo tiene habilitado lo iba a poner Entonces pasamos de fase y lo tenemos un poquito más descansado Mañana vamos a ver bien cómo vamos a resolver el once porque estuvimos hoy trabajando Y vimos que hay algunos muchachos con fatiga todavía Así que tenemos un tiempo para trabajar, para delinear la forma de encarar el partido de jueves Así que bueno, pero es importante saber que Carlos está bien en lo físico y está bien en lo futbolístico Es un aporte muy bueno Nos tocaba una semifinal difícil por distintas circunstancias Primero porque el rival era difícil, ya de por sí, tenía buenos futbolistas Y estaba bien dirigido, bien armado En el último torneo había sacado puntos afuera también Que era algo que le había quedado en el leve Y era difícil, y aparte era difícil porque las circunstancias que tiene como local Hacen que nosotros lo sientamos Sentimos no solamente la cancha sino la temperatura Porque el futbolista que está en Guatemala, en la capital, no tiene la temperatura de calor Entonces entre las dos cosas Pensábamos que si utilizábamos los mismos jugadores para un partido y para otro Nosotros no íbamos a llegar con la fuerza necesaria Además el equipo Panza Verde convocó a una conferencia de prensa Para pronunciarse sobre los hechos violentos de ayer Al finalizar el partido entre coloniales y cremas Los dirigentes antigüeños reforzarán las medidas de seguridad para enfrentar a los rojos De esa manera, sabe a lo que se hace Es que reglamentariamente no la puede haber El problema es el que yo les mencionaba No tenemos facultad para registrar a las personas No tenemos un registro en ninguna base de datos Que nos diga, ese señor es aficionado rojo, no puede entrar acá No tenemos esa información, no tenemos una manera de impedir el ingreso de aficionados rojos No podríamos impedir el ingreso de aficionados de Antigua en el Doroteo Huamuch el domingo Porque no tenemos bases de datos que nos permitan hacer eso No creo que haya ningún país en el mundo que lo tenga Haremos todo lo posible porque tal vez incrementando la seguridad Con el apoyo de la fuerza pública Tal vez logremos que desista de cometer actos vantálicos Hoy estuvo en la entrevista de Todo Deportes El ex futbolista escarlata Gonzalo Romero Quien hizo un llamado a la cordura A los aficionados para vivir la final Como una fiesta deportiva y sin violencia Vale la pena recalcar y que sepan que el domingo va a haber un campeón Lamentablemente solo uno Entonces lo que hay que hacer es vivirlo como una fiesta deportiva Nosotros queremos y soñamos con que sea municipal Pero si es la antigua, pues hay que reconocer con Hidalguía Y hay que aplaudirles si logran el campeonato Pero nosotros como aficionados aprovecharlo al máximo Y que ya no generemos más violencia Creo que esa es la parte más importante Y yo de corazón espero que el municipal sea campeón La entrevista completa la puede volver a ver en Prensarivir.com Y por supuesto mañana en la edición impresa de este matutino En el fútbol internacional El portugués Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro 2016 Cristiano Ronaldo ganó el lunes su cuarto Balón de Oro Otorgado este año por la revista France Football El delantero portugués cierra con este premio Un año en el que ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid Y la Eurocopa 2016 con su selección Daré lo mejor de mí para que gane el Real Madrid primero Porque es mi equipo Para que ganemos de nuevo con mi selección Si es posible Porque sabemos que es muy muy difícil Y ganarlo de nuevo el próximo año Por eso daré lo mejor de mí Trabajaré duro como siempre Pero prefiero disfrutar de este momento Porque no es fácil ganarlo Y estoy muy feliz por este momento ahora mismo Cristiano Ronaldo Que ya había ganado el Balón de Oro En 2008, 2013 y 2014 Quedó a solo uno de alcanzar al argentino Lionel Messi Quien este año quedó en segundo lugar Así también se realizó el sorteo De la fase de octavos de final De la Liga de Campeones de Europa Estos son los emparejamientos El Real Madrid se enfrentará al Nápoles Y el Barcelona al Paris Saint Germain Después del sorteo de octavos de final De la Champions Realizado este lunes En la sede de la UEFA En Ion Suiza Asequibles en principio Para los equipos españoles En los que el Atlético de Madrid Se medirá al Bayern Leverkusen Y el Sevilla al Leicester Los octavos de final se complementan Con el Bayern Múnich Arsenal Manchester City Mónaco Benfica Borussia Dortmund Y Oporto Juventus Los partidos de ida se disputarán Entre el 14 y 22 de febrero Mientras que los encuentros de vuelta Están programados entre el 7 y el 15 de marzo También han definido las series De 16avos de final de la Europa League Estos son los duelos más destacados El Villarreal que se medirá a la Roma Y el Celta que se enfrentará Al Shakhtar Donetsk ucraniano Tendrán difíciles eliminatorias En 16avos de final de la Europa League Después del sorteo realizado este lunes En la sede de la UEFA en Nyon, Suiza Por su parte El Atlético de Bilbao Que también jugará primero en casa Tendrá un rival más asequible En el Apoel de Nicosia, Chipriota Como eliminatorias más atractivas De estos cuartos de final Destacan los duelos Manchester United-Sanetien Y Borussia Mönchengladbach-Fiorentina Los partidos de ida tendrán lugar El 16 de febrero Y los de vuelta El 23 del mismo mes Y un entrenador italiano Fue suspendido por supuesto Abuso de menores La Federación Inglesa de Fútbol FA suspendió de forma provisional Al italiano Darío Grady Exentrenador del equipo De la Cuarta División Crew Alessandra Esto por su presunta implicación En el escándalo de abusos sexuales A niños que sacudió el fútbol De las Islas Británicas En las últimas semanas Grady es el actual director De fútbol del club Y entre 1983 y 2007 Fue su manager El Crew Uno de los clubes bajo la lupa Después del estallido del escándalo Ya había abierto una investigación Sobre los supuestos abusos Después de que su exentrenador Parry Benel Fue acusado por varios exfutbolistas Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos siempre En Twitter Arroba Todo Deportes Guión Bajo PL Feliz Noche ¡Gracias! ¡Gracias!